Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 71-26 para hoy 17 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gana de más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesos jugando las 4 cifras o si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesos y las 4 cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 3, 1, 7, 1, 31, 71. Repetimos, el número ganador es 3, 1, 71. ¿Es correcto el resultado, señores delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijao de oro en más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimeses. Una linda tarde para todos ustedes.